Comienzan los cuartos de final. Ahora, el poderoso será local y se va a entregar por completo sobre esta cancha, que para ellos es un templo. Por su parte, el de la visita tiene garra, sabe tocar y es respetado en todo el continente. Por un cupo a semifinal, Medellín-Santa Fe. Este sábado 26 de noviembre, a las 7 de la noche. Por Winsports y WinsportsOnline.com